Estamos en el Consejo Municipal de Rosario tras el reconocimiento, el nuevo motivo, al Grupo CIPAM, representativo de la cultura del ballet peruano. Y ahora vamos a charlar con el Presidente del Consejo, el Concejal Miguel Samarini. Hola. ¿Cómo está? Samarini, ¿qué lo motivó a este agradecimiento en nombre de la ciudad al ballet CIPAM? Bueno, la calidad, la maravilla artística, pero también la caridez humana. Usted sabe que cuando se danza o se canta, cuando uno practica ese arte maravilloso de la música y la danza, lo tiene que transmitir, se tiene que contagiar, conmover. Y eso es lo que me pasó tantas veces que vi al ballet CIPAM. Por eso, y muchas otras razones que tienen que ver con esa integración, esa contención que produce todo el equipo que conduce este ballet CIPAM, me motivó a presentarlo. Muchas veces distinguimos a gente muy importante, y esta es una motivación enorme. Esta es gente importante, porque hace cosas maravillosas para la ciudad. Mire, le podría contar tantas cosas más. Mire alrededor mío y comprenderá algunos de los otros motivos que también me motivaron, por supuesto, a presentar este proyecto. Que hoy ya no lo es, hoy ya es una realidad. Una realidad. Es un decreto que distingue a este ballet en la ciudad de Rosario. Seguramente muchos rosarinos y, bueno, gente de toda la región está de acuerdo con este justo reconocimiento al ballet CIPAM. Mire, yo lo he comprobado que en el encuentro reciente que ha habido de 34 colectividades, en el Salón Metropolitano, veía y escuchaba a mucha gente que decía justamente, qué maravilla lo que hicieron estos chicos de Valencia y PAN. Hubo dos o tres colectividades más que también tuvieron una muy buena presentación en el escenario. Seguramente. Pero esta se destacó, siempre se ha destacado. Habrá muchas razones, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y felicitaciones a las princesas que están aquí presentes y reina también de otras fiestas de colectividades, además de la de Rosario, que están representando a todo el ballet en este momento. Muchas gracias. Con ustedes, Gabriel Comefiori, para nuevaregion.com y colectividades.com.ar.